Después del evento de hoy, los participantes van a poder describir cómo la participación comunitaria fortalece la planificación integrada, podrán identificar tres retos comunes para la participación comunitaria y la planificación integrada, podrán recordar tres estrategias para aumentar o fortalecer la participación comunitaria e identificarán por lo menos una estrategia de participación comunitaria que se puede adaptar a su contexto. Les quiero hacer saber que después de la bienvenida y de darles cuáles son los objetivos del webinario, vamos a tratar de preparar el terreno para la participación comunitaria en la planificación contra el VIH. Vamos a compartir algunos de los retos y abordajes innovadores cuando se trata de lograr la participación comunitaria en la planificación. La directora del equipo de APTAC, Julie Hook, va a facilitar, nos va a ayudar con esta parte y luego abriremos el foro para que todos escuchen a sus pares. Comenzaremos con la división de VIH en Pensilvania, la sección de Ryan White, y luego el Departamento de Salud de Michigan y finalmente el Consejo de Lucha contra el VIH y SIGA del sur de Michigan. Ahora le pasamos la palabra a Julie. Gracias, Alexandra. Primero quería mencionar que me gustaría hablar primero sobre la importancia de la planificación integral en la lucha contra el VIH y el valor de la participación comunitaria en esto. La planificación integrada tiene la intención de hacer al progreso para alcanzar las metas nacionales, mientras que permite a cada jurisdiccional que diseñe un sistema de entrega de servicios contra el VIH que refleje su visión, valores y necesidades locales. Esto requiere una participación de una gran cantidad de partes interesadas, incluyendo la gente con VIH y aquellas personas que se beneficiarían de los servicios de prevención para alimentar y guiar la oferta del servicio de prevención de VIH y atención al VIH. La planificación integrada es un proceso cíclico, incluye la participación significativa de la gente con experiencia de vida esencial para todo el ciclo de planificación. Los programas de Ryan White y los que reciben estos beneficios y estos proveedores han sido líderes ya de larga data en lograr estas actividades de participación comunitaria para satisfacer las necesidades sociales y de salud de la gente más afectada. Al incluir gente con experiencia de vida y coordinar estos esfuerzos de prevención y atención del VIH, se logran soluciones de base comunitaria para la atención a toda la persona, mejora la salud, aumenta la conexión a la atención y aumenta la supresión viral. La participación comunitaria en la ratificación del VIH es importante para crear una respuesta eficaz en el contexto local y cultural con la participación de diversas partes interesadas, fomenta la colaboración entre sistemas relevantes y facilita el apoyo comunitario que es esencial para tener acciones en respuesta a la lucha contra el VIH. Otros beneficios de la participación comunitaria, bueno, permite primero una mejor comprensión de las matices culturales de una comunidad y esta regulación cultural es relevante para adaptar estas respuestas a la comunidad y responde y considera también los diversos trasfondos culturales en la comunidad. Esto también faculta a las personas afectadas con VIH, les da un sentido de responsabilidad en el proceso de planificación y esto fomenta una respuesta más sostenible para que se transformen en miembros activos en el cuidado de su propia salud. Y este proceso de planificación tiene que ser fácil de adaptar y que responda a las necesidades en evolución. La participación directa de los miembros de la comunidad permite una retroalimentación constante, los planificadores pueden alimentar estas estrategias de intervención a esa manera que cambian las circunstancias y me gustaría escuchar en el chat por qué la comunicación es importante y en el contexto de su jurisdicción. Le paso la palabra a Alexandra. Oh, perdón, sí, Alexandra. Gracias. Gracias, Julie, por esto. Ahora, cuando estamos haciendo este análisis temático para identificar las necesidades comunes de asistencia técnica, las tendencias entre diversas jurisdicciones y para identificar herramientas y prácticas innovadoras y recursos para apoyar a las jurisdicciones a desarrollar, implementar, monitorear y evaluar y mejorar sus planes integrados. Al hacer esto, hemos encontrado algunos retos comunes cuando tenemos la participación de la comunidad en las actividades de planificación integrada. Estos retos recalcan las dificultades en la coordinación de iniciativas, en la retención también de miembros activos en los organismos de planificación y el éxito de los esfuerzos de planificación y la participación comunitaria sabemos que dependen de enfrentar estos retos. Primero que nada, tenemos retos de coordinación. El coordinar las actividades de planificación entre diferentes programas, especialmente aquellos subvencionados por Ryan White, VIH y SIDA y los programas subvencionados por el CDC. Sabemos que todo esto presenta retos significativos para que haya una colaboración sin problemas entre estas diversas entidades y esto es algo crucial para un abordaje completamente integrado y eficaz. Segundo, tenemos la alineación de planes jurisdiccionales, como estamos alineando diversos, tales como HE, Pastrack Cities, etc. o Getting to Zero, como alcanzar el cero. Todo esto representa retos y hemos visto que esto necesita armonizar la prioridad de planificación y evitar la duplicación de estos esfuerzos y para hacer esto es necesario hacer algún tipo de alineación de estrategia para desarrollar un plan integrado que responda a las necesidades, que sea relevante. Finalmente, hemos descubierto que el mantener una membresía representativa ha sido un desafío. Entonces, el mantener un grupo de planificación con una membresía representativa es difícil, especialmente para lograr la participación activa de miembros diversos, en particular aquellos que tienen la experiencia vivida. La inclusión de individuos con diversos trasfondos, historias, es crucial para un proceso exhaustivo e inclusivo de planificación. Ahora, querríamos que compartan algunos de los retos que a lo mejor les vienen a la mente con la participación de la comunidad y los procesos de planificación integrada. Piensen en cuando estaban desarrollando su plan integrado y qué tipo de retos o desafíos vieron o pensaron que iban a identificar cuándo se trata de lograr que miembros de la comunidad participen en el proceso de planificación integrada y siéntanse en libertad de poner sus respuestas en la casilla de chat. Les doy un par de momentos para que hagan esto y mientras lo están pensando, voy a pasarle la palabra a Julie. Gracias. Y como ella menciona, en el 2023 hicimos una revisión de toda la información, todo lo que presentó en los planes integrados, identificamos las mejores prácticas de la planeación integrada y de participación efectiva de la comunidad. Así que nos dimos cuenta que podemos aplicar esto a la participación comunitaria durante el tiempo en que estamos en la fase de la implementación. Así que una de las cosas que vimos acerca de las estructuras de los organismos de planeación o de las estructuras de planeación es que algunas de las jurisdicciones se basan en los planes que ya existen de los subcomités y otros han establecido nuevos organismos para establecer estos requisitos. En algunos casos aprovecharon la infraestructura que ya existía y en otras jurisdicciones establecieron un comité timón separado de los organismos de planeación para supervisar el desarrollo de los planes. Hay muchísimas maneras en que los consejos de planeación colaboran, incluye esto la membresía, por ejemplo, compartida entre los diferentes organismos de planeación, permitiendo el intercambio de conocimientos y de perspectivas. Aún cuando se presentan estos planes integrados las jurisdicciones promueven la colaboración, incluyendo la participación de las actividades de planeación en los diferentes grupos, haciendo planes o evaluación de necesidades juntos, evaluaciones en general, mirando cuáles son los elementos, tratar de crear sinergias y abordajes complementarios, compartiendo los datos entre los diferentes organismos de planeación y dando actualización en los diferentes organismos de planeación y presentando toda la información relevante para asegurarnos de que hay un punto de vista general, un panorama general. Otras cosas que vimos es que tenemos que tener tiempo dedicado, recursos dedicados y necesitamos tener personal calificado para identificar y para hacer la revisión de los planes, el capacitar a los miembros para que los miembros puedan participar en el proceso de planeación de manera efectiva y aprovechar la tecnología para permitirle a la gente que colabore remotamente y, por supuesto, no es sorpresa, tenemos que utilizar siempre el lenguaje que no estigmatice y que sea accesible para todos en el proceso de planeación. Y otra de las cosas que las jurisdicciones tienen que hacer para aumentar la participación de la comunidad, incluyen diferentes maneras de hacer las sesiones de escucha, por ejemplo, o ofrecerle a la gente la posibilidad de participación. Tenemos sesiones de retroalimentación, incluyendo la participación de la comunidad, town halls. Otra cosa que dijimos es crear, por lo mejor, centros satélites, lugares satélites para hacer estas reuniones, para que todo el mundo pueda participar y para que puedan beneficiarse de la participación en tiempo real, de todas maneras. Esto funciona especialmente bien en estados grandes o jurisdicciones muy grandes donde la participación en personas es muy difícil. Y luego, después del COVID, hay muchísima participación remota. Tenemos espacios en línea, por ejemplo, Google Docs, los Mirror Boards y otra manera de participar. Otras estrategias para aumentar la participación es crear diferentes maneras de participación del personal, por ejemplo, las diferentes jurisdicciones tienen diferentes maneras para que la comunidad participe. Y también hay esfuerzos continuos para priorizar la participación de la gente con VIH en estos organismos de planeación y en los puestos de liderazgo. Y muchas jurisdicciones han implementado esfuerzos para aumentar la capacitación de la comunidad para que los miembros puedan participar también del proceso de planeación. Entonces ofrecemos, por ejemplo, un proyecto para capacitar a la gente con VIH y a otros para que sean más activos como participantes en estos organismos de planeación. Y para finalizar, saben que el idioma, el lenguaje importa. Las jurisdicciones tienen que utilizar lenguaje siempre que no sea estigmatizante, que sea accesible. Si notamos que Iowa, por ejemplo, tiene un plan que está dedicado a la terminología del lenguaje en Florida, están tratando de limitar el uso, por ejemplo, de las siglas en las reuniones. Así que además de asegurarse de que el lenguaje no sea estigmatizante, hay que asegurarse que sea accesible y que todos pueden entender lo que se está diciendo. Usar frases y términos y terminología que todos puedan entender. Y con eso entonces vamos a pasar nuevamente a Alejandra. Gracias, gracias, Julie. Estoy leyendo algunos de los desafíos que la gente tiene, que la gente ha estado poniendo en la ventana de chat y quiero tomarme un minuto para hablar acerca de algunos de estos desafíos. Veo que hay algunos desafíos que tienen que ver con el reclutamiento. También veo que hay el traer el material para que sea más fácilmente entendible, utilizar idioma culturalmente entendible. Eso también es un desafío. Tenemos obstáculos o barreras del lenguaje para facilitar las juntas o las reuniones, especialmente cuando uno no tiene en el personal gente bilingüe, por ejemplo. Y también veo acá uno que muy a menudo escucho, que es el cansecio y el agotamiento de la planeación. La gente ya no quiere participar del proceso de planeación porque están exhaustos, están cansados. Muchísimas gracias por enviar estas respuestas. Ahora vamos a abrir entonces para que ustedes puedan escuchar de sus propios pares. Y vamos a comenzar con una ronda de presentaciones. Primero tenemos a Cheryl Henney. Ella fue, trabajó con el Commonwealth de Pennsylvania por 35 años, los últimos 14 años trabajando en el programa Ryan White, parte B del Estado. Y finalmente fue la manager del programa antes de jubilarse. Cheryl sigue trabajando de medio tiempo con la división de VIH, ayudando con los proyectos de salud que tiene la división, el programa de prevención integrado de VIH. También vamos a darle la bienvenida a David Gibbons, que es miembro académico de la Universidad de Pittsburgh de Salud Pública. Tiene más de 10 años de experiencia en planeación de VIH y participación comunitaria y trabaja en la promoción de los planes equitativos de salud pública y la participación de las comunidades marginalizadas para reducir el estigma, mejorar la resiliencia de la comunidad, evaluar las políticas y hablar de los temas que tienen que ver con la equidad en la salud y las dudas en el uso de las vacunas. Doctor Gibbons trabaja en prevención y atención al VIH, está a cargo de esfuerzos de planeación y facilitaciones en colaboración con la comunidad de Pennsylvania en el Departamento de Salud, la división de VIH. Así que le vamos a dar la bienvenida a la gente de Pennsylvania. Y también quiero presentarles a ustedes del estado de Michigan. Tenemos a Kyra Sanders, que hace planeación comunitaria para la División de Salud Comunitaria y Servicios Humanos. Tiene experiencia en prevención e intervenciones de VIH. Ella ha tenido trabajos, por ejemplo, ha hecho capacitación de monitoreo y prevención y prevención de VIH y ha trabajado como coordinadora. Ha trabajado en prevención de VIH desde los 2000. Fue voluntaria de AmeriCorps en Washington, D.C. Ella tiene un bachillerato en ciencia de administración pública y una maestría de trabajo social de la Universidad de Eastern Michigan. En el campo de la salud pública es donde ha encontrado trabajo para el resto de su vida. Se especializa en prevención de enfermedades, promoción de la salud, desarrollo de programas, participación comunitaria y establecimiento de relaciones con la comunidad. Y también de Michigan tenemos a Clarence Peoples, que es un coordinador del proyecto de salud pública. Él tiene el objetivo de hacer una fusión entre la espiritualidad y la salud pública para ayudar a la comunidad a entender que la conciencia emocional es fundamental para ayudar a la gente a navegar el tema de la salud sexual. Él ha combinado su experiencia profesional que le ha dado a él las destrezas que necesita para participar en conversaciones interventantes. Se especializa en las presentaciones y tiene conocimiento de casi dos décadas en el campo de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Con eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro panel del día de hoy. Y vamos a comenzar con la siguiente diapositiva. Bienvenida a la División de Pensilvania de Salud VIH. Vamos a darle la palabra primero a Cheryl y David. ¿Tienen el micrófono? Gracias, Alexandra. Estamos tan felices de estar aquí el día de hoy. Voy a comenzar presentándoles la estructura de Pensilvania de VIH. David va a hablar más específicamente del proceso de planeación. Así que gracias. Pensilvania, la División de Salud de VIH, tiene tres secciones. La sección de prevención, que es una red de entidades contratadas que participan a través de acuerdos de proveedores y servicios directos que llevan a cabo el personal de campo que tienen ellos en el 2023. Hicimos 88.000 pruebas de VIH, que resultó en 490 nuevos casos de VIH. La sección de atención incluye el servicio Ryan White y parte B. Utilizamos entonces entidades regionales que reciben los fondos que luego contratan a las entidades locales para ofrecer los servicios. La excepción es para el programa de beneficios farmacéuticos especial que se financia a través de ADAP Pensilvania. Esos son servicios que son financiados directamente por la División. El programa Hapua utiliza también entidades contratadas para ofrecerle estos servicios también. En 2023, Ryan White, parte B, atendió más o menos a 17.000 personas de diferentes servicios, parte B. Y también atendimos a 7.800 personas. Los fondos del Estado se utilizaron para apoyar ambos esfuerzos de prevención y de atención. Y hay una tercera sección, que es la de monitoreo y evaluación, que es responsable de todos los componentes contractuales y de datos para la prevención y servicios. El conocimiento y la coordinación con Filadelfia, parte A, es un componente importante del trabajo que hace la división. Es una colaboración que continúa creciendo y todavía se está desarrollando. Y también no solamente trabaja con la parte A, sino para los programas que intersectan con él en los departamentos que son parte de la estructura del Estado. Y le vamos a pasar entonces ahora la palabra a David, que va a hablar más específicamente acerca de los procesos de planeaciones. Así, David. Gracias, Cheryl. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como muchos organismos de planificación jurisdiccional, nuestro RHPG fue originalmente, eran dos grupos de asesoría, uno específico para la prevención y otro para la atención de VIH o Ryan White. Pero nos hemos integrado desde el 2014. Pueden ver en la diapositiva cómo nuestros procesos estratégicos alimentados por la comunidad responden a los requisitos de planificación federal. Pero quiero hablarles un poco del segundo y tercer punto aquí, que indican cómo pasan a ser miembros de esas partes interesadas. Entonces, esto es una de las claves para nuestro abordaje. Nuestros miembros de la comunidad, gente de todo el Estado que vive con VIH, que trabaja en el terreno, que son defensores o miembros de las comunidades impactadas, ellos son líderes o co-líderes a todos los niveles de este organismo y son miembros votantes. Tenemos 30 en cada una de las áreas, cada año de planificación y se reclutan entre pares para fomentar la representación entre las comunidades impactadas. Al mismo tiempo, la división y la HPG también trabajan con 18 aliados, organizaciones en la planificación que representan a las agencias estatales o regionales y trabajan con grupos impactados por el VIH que, aun cuando no votan, participan y contribuyen a otros elementos de este proceso. Este diseño de HPG faculta a nuestro grupo y a las partes interesadas para tener un mayor éxito, una mayor eficiencia, tanto en el impacto gubernamental como comunitario. Entonces, nuestros planes de participación, nuestras prioridades que alimentan nuestro plan de prevención y atención integral del VIH, son todos aprobados y apoyados por los miembros del HPG. En el último ciclo de planificación y en este ciclo actual, nuestra jurisdicción ha empleado las ocho estrategias que ven aquí. Entonces, aun cuando tenemos reuniones periódicas cada año, pero también viajamos por el Estado y apoyamos al grupo de planificación, la HPG, en las reuniones con las comunidades afectadas para tener una colaboración más estrecha, para fomentar un diálogo en ambas direcciones. Tenemos un componente virtual, pero están totalmente integrados para que la gente pueda hablar, interactuar en tiempo real en las reuniones, para poder superar algunos de los retos geográficos que tenemos. Nuestros subcomités no solamente cumplen con los requisitos federales para evaluar el plan, también incluimos participantes no miembros de las comunidades impactadas y nuestra estructura permite que haya grupos dedicados a concentrarse en temas emergentes o específicos relacionados con el continente de atención del VIH, tal como la gente con discapacidades, gente que está envejeciendo con VIH, el estigma del VIH, oportunidades de empleo para la gente con VIH, y el grupo de trabajo de mejoría continua de la calidad, que es un componente asesor del proceso de gestión de calidad clínica de Ryan White, parte B. Todo eso es parte del requisito de nuestro grupo de planificación. Todos estos grupos mejoran la participación y la eficacia de nuestros procesos. Entonces, debería mencionar que estas actividades nos permiten incorporar la participación de todas las partes interesadas, desde la distribución de condones, en reuniones municipales, Ryan White, parte B, educación, servicios, grupos de enfoque, y la manera que usamos en los medios sociales. Tratamos de maximizar las interacciones y mantener las conexiones que hacemos en las comunidades a través de estos esfuerzos, y estos esfuerzos y estas actividades a su vez se registran, se codifican en métricas de datos operacionales que ponen al día y se conectan con todas las actividades de plan integradas, incluyendo necesidades, métricas, necesidades y disparidades. Entonces, cuando incluimos una actividad en el HPG, sabemos quién la necesita y por qué. Todo este trabajo, junto a las partes interesadas, crea un círculo virtuoso, un círculo virtuoso, la participación de nuestra comunidad, alcanza a las partes interesadas e informa la creación de actividades del plan integrado. Y nuestra comunidad y el grupo del HPG, liderado por la comunidad, evalúa la implementación de estas actividades y aprueba y apoya nuevas versiones de estas actividades con partes interesadas, nuevas recomendaciones que nos permiten recolectar nuevos datos y así continúa el ciclo. Es un proceso que siempre queremos mejorar y que queremos mantener en Pensilvania para mejorar la atención del VIH. Muchas gracias, David. Gracias. Shaivy, me está resultando difícil prender mi video, pero mientras solucionamos esto, quiero presentarles a Kyra Sanders, es planificadora comunitaria del Departamento de Salud de Michigan, Salud y Servicios Humanos, y nos va a hacer una presentación. Kyra, adelante. Hola, buenos días. Como les dije, soy Kyra Sanders del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y el día de hoy tengo el privilegio de representar al Consejo de VIH y CIDA de Michigan, que tiene la misión de representar la diversidad de aquellos afectados por VIH y CIDA en el gran estado de Michigan, y ayuda a promover la equidad sanitaria en los programas de prevención y atención del VIH. para darles una imagen de lo que es nuestro proceso en relación al desarrollo del plan integrado o de los planes integrados. Acá tenemos el proceso que seguimos, o sea, trabajamos con consultoría del sector público, PSC es la sigla en inglés. ¿Por qué trabajamos con ellos? Bueno, porque son una voz neutral. Estamos muy conscientes de que no todo el mundo recibe con los brazos abiertos al Departamento de Salud del Estado. Por lo cual, en preparación para este trabajo, queremos asegurarnos de que trabajamos con un grupo de personas que puedan ser parte del trabajo básico, que puedan mantener unas conversaciones con nuestros aliados comunitarios para hacer algo del trabajo. Y, francamente, también tenemos en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país. Hablamos del COVID. Queremos asegurarnos que esta conversación, que este proceso fuera fácil y lo más beneficioso posible para poder obtener la información y asegurarnos que nuestros aliados comunitarios se sintieran cómodos y pudieran lograr cosas. Entonces, al trabajar con consultores del sector público, con los que habíamos trabajado anteriormente, en el desarrollo del plan también de emergencia en la epidemia. Entonces, en el desarrollo, en la preparación del desarrollo de nuestro plan integrado, para esto formamos un grupo interno, donde hicimos una investigación, análisis de los programas de vigilancia del Estado, cuestiones financieras o datos financieros, para asegurarnos que todo estuviera en orden. Como dije, trabajamos con los consultores, los PSCs, que llevaron a cabo entrevistas, en las cuales aleatoriamente seleccionamos miembros del grupo al comienzo del proceso de planificación para ver cuáles son los puntos fuertes o los retos que veía y las oportunidades que enfrentan a la comunidad con VIH en Michigan, los servicios de atención y prevención, desde su perspectiva. Entonces, para guiar nuestro trabajo en este proceso de desarrollo del plan, todo eso se lo presentó al Consejo, la manera de presentación de la información se hizo en varios niveles, tuvimos conversación en grupos pequeños con el Comité Ejecutivo para asegurarnos que estábamos en el camino correcto, que la información se presentaba de una manera que fuera digerible, pero con impacto, y presentarse al Consejo completo también. Tenemos puntos del orden del día estándar, donde los consultores también nos ponían al día y nos indicaban en qué parte del proceso estábamos en el desarrollo del plan y teníamos momentos de puntos de verificación, actualizaciones, para que el Consejo estuviera al tanto de los pasos seguidos en el desarrollo del plan. Creo que debería mencionar que cuando estábamos trabajando con MHAC, eso es lo que requería el CDC, ¿verdad? Porque nuestro Consejo de Planificación, en todos nuestros planes, los que por el fondo requieren que tengamos un organismo de planificación, tenemos la buena fortuna de tener buenos aliados comunitarios, y sabíamos que era importante que estuvieran al tanto. Nos conectamos con ellos para que ellos también pudieran considerar nuestro plan y creamos oportunidades para compartir actualizaciones y con el equipo de líderes y para que hubiera una sincronización, una concurrencia, deberíamos mencionar que sí, se los valoró y que le dimos la oportunidad de aprobar nuestro plan de desarrollo, el dejo del desarrollo de nuestro plan integrado. Ahora, en este plan, creo que algunas cosas ya se mencionaron, primero asegurarnos que trabajamos con nuestros subcomités para tener medidas de acciones a tomar que apoyen el éxito del plan integrado, la planificación del plan integrado, trabajar con cada subcomité para asegurarnos de trabajar en la dirección del éxito. O sea, es un documento viviente en el sentido de que nos volvimos a reunir, trabajamos para encontrar el éxito y que en este plan ver que teníamos el apoyo, que nuestros miembros supieran que queríamos lograr esto con el tiempo. este es un grupo de gente dedicada que ofreció su tiempo voluntariamente para apoyar la misión, como mencioné antes, pero es un grupo que es frágil, ya que esta gente dedica su tiempo, pero generalmente están también, son parte de agencias con las que trabajamos, y entonces los puestos van y vienen, a veces perdemos miembros porque a lo mejor sus puestos han sido eliminados, hemos tenido muchos miembros que desafortunadamente se mudaron por diversas oportunidades, tuvimos miembros al comienzo de la epidemia que fueron reasignados por el trabajo del COVID y también tuvimos el reto de trabajar con miembros que estuvieron al principio o en trabajos anteriores en planes integrados, entonces el proceso ese puede haber sido diferente de este proceso actual, entonces se trata de encontrar el equilibrio perfecto, ver qué es lo que funciona mejor y que cada miembro del grupo de planificación todavía vea su valor en el desarrollo, el valor en el desarrollo de este plan integrado y donde esto encaja en el plan. Entonces EHE era como un código integrado espero que hayan tenido oportunidad de ver esto en Detroit donde se hizo esto la semana pasada y yo soy de Detroit Detroit me encanta pero Detroit no representa todo el estado de Michigan y nuestro nuestra meta al desarrollar este plan integrado es representar todo el estado de Michigan para que la gente que vive en esta parte del estado tiene que estar representada también queríamos echar las redes para captar todas estas voces de todo el estado entonces esas son algunas de las actividades que tuvimos y que estamos priorizando en nuestro la composición de nuestro consejo de planificación hacemos lo mejor posible para tener miembros que reflejen esto para que el plan integrado también haga lo mismo o sea reflejar las voces y necesidades de todo el estado o sea la lección aprendida es que bueno las relaciones importan tenemos miembros que y francamente alguien lo mencionó antes ahora están un poco cansados de trabajar en el consejo de planificación pero porque ocurren cosas en la vida pero estamos complacidos de que hayan permanecido con nosotros en este proceso porque fueron valiosos tenían conocimiento que nos iba a apoyar para asegurarnos de lograr un plan que tuviera sentido y por otro lado las relaciones importan las personas que participan en la creación de este plan entendemos que puede llegar un momento en que ustedes necesitan recorrectar todos los datos tiene que ser algo que sea significativo uniforme genuino mencioné a nuestros increíbles aliados de SEMHAC trabajamos para continuar con ellos de manera significativa espero tener esa oportunidad por eso es que el estado de Michigan anticipa seguir trabajando con SEMHAC le paso la palabra gracias gracias Kyra por compartir tenemos algunas preguntas para los panelistas que vamos a responder en unos minutos pero antes de concluir esta sección queremos abrir entonces el micrófono para la gente del consejo del sureste de Michigan de SIDA me escuchan bien hola sí perfecto muy bien ¿cómo están? soy Clarence Peoples estoy recién llegado acabo de comenzar como coordinador del proyecto no hace mucho tiempo recientemente comencé a trabajar en la parte A así que todos me pueden llamar podemos trabajar juntos y como dijo Kyra en el sureste de Michigan tenemos acá el consejo y somos el organismo de planeación de Ryan White para la zona metropolitana de Detroit lo que llamamos DIMA y son los seis condados que nosotros atendemos están aquí St. Clair LePier Oakland Wayne y esto incluye también Detroit Michigan Monroe and McConnell y mis siglas lo pueden ver acá está MSL WN así que nuestra misión yo trabajo para el Departamento de Salud también y nuestra misión para el Departamento de Salud de Detroit es que tenemos que tratar las prioridades de la población para trabajar con las comunidades en Detroit nuestra visión es comunidades saludables donde todo el mundo tiene una oportunidad de prosperar también tenemos necesidades de transparencia respeto y rendición de cuentas así que para comenzar vamos a darles ahora el detalle después vamos a responder a las preguntas pero la pregunta con la que yo comencé o el tema con el que yo comencé es asegurarnos de que sabemos cuáles son las estrategias exitosas y asegurarnos de que nuestra jurisdicción participa de estas estrategias exitosas y trabaja con las comunidades para que ellas sean parte del proceso de planeación y desarrollo del plan integrado como se ha mencionado anteriormente nuestro plan integrado armoniza los planes con otras jurisdicciones para tener acceso para poder concretar nuestro plan quinquenal entonces utilizamos el plan para informar el trabajo que estamos haciendo y trabajamos con nuestras jurisdicciones que son parte de las redes hermanas nuestras asociadas así que básicamente tenemos los planes para la jurisdicción tenemos los planes para el estado de Michigan y también las otras jurisdicciones toda la gente que está participando son la gente en la comunidad gente que vive con el VIH tenemos personal que están trabajando en la oficina de Ryan White y estamos trabajando con el condado de Wayne también tenemos las iniciativas Ryan White parte B y trabajamos con numerosos otros socios y aliados comunitarios y otras redes siguiente diapositiva así que para la siguiente si lo pueden ver acá para la siguiente parece ser que la pregunta es cada cuánto comparten ustedes los procesos o el progreso que están haciendo para lograr los objetivos en la implementación del plan integrado así que tenemos actividades durante todo el año anualmente hacemos actividades de PCDA que es para establecer las prioridades y para hacer la asignación de recursos las actividades traen a toda la gente de la comunidad toda la gente que les mencioné anteriormente los departamentos que trabajan con el estado tenemos la comunidad por supuesto tenemos también gente que vive con VIH y dentro de este grupo tenemos epidemiólogos que trabajan con el estado tenemos consultorios médicos que trabajan también la comunidad en general que está involucrada en este proceso en particular así que las actividades de PCDA como ustedes saben a lo mejor para los que están comenzando y no lo conocen también primero que nada tenemos que hacer la asignación de los recursos tenemos que tener un ranking tenemos que priorizar para ver cuáles son los servicios más importantes los servicios claves y tenemos que poder asignar los fondos los recursos para apoyar cada categoría en particular así que trabajamos con esto anualmente tenemos consultores asesores que nos ayudan a facilitar este proceso que presentan la información durante el proceso tenemos también información que viene de la evaluación de necesidades y tenemos nuevas evaluaciones que conducimos y de hecho le damos los resultados a la comunidad para que conozcan cuáles son y esto es algo que hacemos regularmente y también tenemos otras actividades anualizadas que realizamos como mencioné anteriormente así que cuáles son los desafíos que hemos identificado que tienen que ver con la participación comunitaria y el proceso de planeación integrado parte de los desafíos es que los participantes a veces no son totalmente representativos de la comunidad de VIH de la región así que cuando hacemos la evaluación de las necesidades la más reciente tuvimos 96 personas que fueron entrevistadas y las 96 personas vinieron principalmente de Detroit y pese a que venían de 6 regiones en particular la mayor parte venían de Detroit así que como resultado de esto no fue lo suficientemente generalizable para toda la región únicamente se incluyó gente que vivía con el VIH todos se hizo manejo de casos algunas de la gente trajeron diferentes inquietudes al manejo de casos así que cuando llegó el momento de hacer análisis de la información siempre queremos ver si hay alguna posibilidad de errores queremos saber si hay conocimiento acerca de cuáles son los recursos para hacer pruebas en el área y algunos de los proveedores mencionaron que los miembros de la comunidad querían saber cuáles eran los recursos que existían para apoyar a la gente que vive con VIH en la zona y aquellos que viven en zonas que están en desventaja económica las zonas rurales en general tienen problemas para identificar cuáles son los recursos que tienen por ejemplo pasar pruebas en su comunidad y creo que eso es todo lo que tenía muchísimas gracias por esta información y queremos agradecer a todos nuestros maravillosos ponentes del día de hoy pero antes de entrar en la discusión quisiera recordarle a todos ustedes que tenemos una ventana para preguntas y respuestas a lo mejor tienen preguntas para los panelistas sé que algunas de las preguntas ya han estado llegando las han presentado y las vamos a responder así que ahora vamos a hacer una exploración más profunda de las estrategias de participación comunitaria en nuestra participación en esto y primero vamos a comenzar con nuestra discusión que va a ser primero con Clarence si pudieras compartir algunas estrategias exitosas que tu jurisdicción ha utilizado para trabajar con las comunidades afectadas en la planeación y desarrollo de su plan integrado tenía seguramente de tener el micrófono abierto bueno algunas de las cosas que hemos hecho algunas de las estrategias es la participación directa de las partes interesadas fundamentales y asegurarnos de que la gente en la comunidad la gente que vive con VIH por supuesto y otras partes interesadas también tenemos encuestas que realizamos en foros comunitarios recientemente tuvimos consultores que trabajaban con la comunidad que básicamente nos presentaron sus resultados de la evaluación de las necesidades y hay un formulario en particular para la comunidad gente que miró los datos que pudieron presentarnos sus recomendaciones basándonos en la información que se que se les entregó así que esos consultores asesores pudieron darnos la información esa información la 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 incorporamos a otras actividades entonces que realizamos y las actividades que realiza cada comité en particular acerca de las entrevistas con la gente que vive con VIH como dije antes entrevistamos 96 personas en esta última evaluación de necesidades y al armonizar todos estos planes y todas estas otras áreas y todas estas jurisdicciones para ver exactamente cuáles son los planes en particular que tiene cada jurisdicción la información epidemiológica y también una revisión sistemática y de la participación de los planes estratégicos para ver cuáles son los otros socios estratégicos que tenemos con los que estamos trabajando muchísimas gracias la siguiente pregunta es para Kyra y David si nos pueden elaborar un poquitito acerca de cómo es que las comunidades claves están trabajando están siendo incluidas de manera continua en esta planeación integrada bueno pudiera repetir lo que dijo Clarence yo estuve en la reunión que acaba de mencionar Clarence y también trabajamos muchísimo para para producir oportunidades y para hacernos ponernos a disposición de la comunidad y de los miembros de la comunidad en toda su extensión así que tenemos conferencias para enfermeros tenemos nuestra gran conferencia de VIH y enfermedades de transmisión sexual en el estado están abiertos a todos son gratis así que pueden ir vamos a presentar nuevamente en esta información y se la vamos a presentar a nuestras bases y poner la disposición de todos están en línea también así que podemos presentar toda esta información a todos los miembros de la comunidad así que eso es básicamente nuestro nuestro proceso básico nosotros ponemos toda a disposición de la comunidad y puedo también acerco de lo que está diciendo Kyra nosotros en Pensilvania tenemos nuestras propias reuniones que están abiertas al público correcto tenemos también un plan de participación de partes interesadas que se diseña y se implementa anualmente así que es un proceso repetitivo que delinea y se adapta a las necesidades de las comunidades y tenemos diferentes modalidades para trabajar con los diferentes grupos prioritarios y como parte de ese proceso hacemos encuestas reuniones en persona grupos de enfoque sesiones de escucha y en particular vamos a señalar que tenemos town hall tenemos reuniones públicas vamos a las comunidades afectadas a lo largo de todo el estado Pensilvania es un estado grande y diverso y hacemos esto con horas no tradicionales trabajamos de noche tenemos sesiones las partinas les damos comidas tratamos de satisfacer las necesidades que tengan de acuerdo a los horarios de trabajo y tenemos proveedores locales gente que trabaja en las comunidades que estamos visitando entonces creamos esta gran oportunidad de diálogo con los miembros de la HPG con las comunidades y con las agencias de servicios locales utilizamos páginas web medios sociales y para eso quiero señalar que tenemos un panel de control tenemos un dashboard que mantenemos para que todo esto esté públicamente disponible sigue todas las actividades de evaluación que son parte del plan integrado así que todos los miembros comunitarios pueden ver lo que la HPG está haciendo lo que han visto cuáles son las recomendaciones para todas las actividades que son parte del plan integrado y por último señalaría que nuestras actividades del plan están conectadas con las mediciones de disparidades y los tipos de datos e información que estamos recibiendo es lo que utilizamos para construir este plan y el HPG está evaluando nuestras actividades tenemos una guía muy clara acerca de cuáles son las comunidades que están solicitando esta información a quien tenemos que poner como prioridad inmediata y de dónde viene la información muchísimas gracias a los dos David compartiste mientras estaba respondiendo esta pregunta algunas de las estrategias que han estado incorporando no solamente encontrarnos con la gente donde ellos están ir a diferentes lugares diferentes ubicaciones utilizando diferentes métodos para compartir la información si nos puedes decir si estas estrategias también sirven para ser usadas como estrategias para obtener retroalimentación regular de las partes interesadas principales de manera regular nosotros realmente tratamos de maximizar la interacción con las comunidades así que casi todas estas estrategias de participación de la comunidad también son oportunidades para recoger feedback retroalimentación de la comunidad que luego podemos transformar en datos para luego informar los planes los subcomités del HPG también trabajan en esto y ellos son las que eligen cuáles son los objetivos y las actividades en el plan de trabajo hacemos una revisión en todas las reuniones estas son reuniones que están disponibles públicamente los miembros de la comunidad pueden venir pueden participar también la división también tiene una conferencia en el estado anual donde podemos recoger datos de otras partes interesadas que están trabajando en el campo y como les dije reuniones town hall reuniones públicas tenemos el panel de control o dashboard y son comunicaciones o estrategias de comunicación de dos vías fantástico es una pregunta para tanto Pensilvania como Michigan si pueden compartir qué tan a menudo están comunicando su progreso con respecto a la consecución de los objetivos y la implementación de las actividades que son parte de su plan integrado la frecuencia es la pregunta sí sigue siendo el objetivo de nuestro consejo de planeación para nuestra agenda así que por ejemplo tenemos una reunión en persona que hemos tenido ahora la vamos a tener en persona desde el 2019 pero nuevamente vamos a volver a hacerlo vamos a trabajar con todos los consultores como le dijimos pues se va a estar viniendo y como cada uno de los subcomités tiene trabajo que va a presentar con todos los objetivos que van a llevar a la implementación vamos a estar trabajando en los siguientes pasos para ver exactamente cuáles son esas actividades y cómo se van a ver a medida que vamos planeando el siguiente año vamos a tener esta primera reunión entonces el 19 de mayo y como estaba diciendo nuestro plan está publicado en nuestra página web y vamos a hacer lo mismo tenemos el panel de control y tenemos conversaciones continuas para hablar con los proveedores y son oportunidades excelentes para ver qué es lo que está funcionando qué es lo que no está funcionando y nuevamente creamos oportunidades para asegurarnos de que tenemos conversaciones formales con nuestros socios y también nos aseguramos de crear oportunidades para que no solamente esté invitado a nuestras reuniones sino que también encontramos colaboraciones para apoyarlos a ellos y para ver cuáles son las actividades del plan integrado y para que estén alineados con el plan integrado de ellos así que queremos trabajar de manera más inteligente no queremos trabajar más y si el objetivo es asegurarnos que los miembros de la comunidad reciben nuestro apoyo es lo que necesitamos para tener éxito y podemos encontrar estas oportunidades de trabajar juntos para que nada se pierda estas son actividades que se realizan de manera continua y eso es lo que estamos haciendo en este momento es un objetivo continuo en nuestra agenda gracias a todos Clarence quieres agregar algo se nos está acabando el tiempo pero no quiero interrumpir si tienes alguna idea al respecto sí quiero hacer eco de lo que mencionó Kaira la mayor parte de las cosas que compartimos es dentro de las comunidades mismas las comunidades son gente que viene de la comunidad esto se hace mensualmente y toman las informaciones como dije antes para las actividades integradas y nos reunimos de manera periódica anual y mensualmente también ok se nos acaba el tiempo me disculpo por aquellos ustedes que tenían un par de preguntas más pero vamos a enviar un documento para que envíen sus preguntas y respuestas materiales diapositivas para que puedan ver esto después de este evento de hoy quiero agradecerle a los magníficos panelistas por compartir sus experiencias en el desarrollo de sus planes integrados y por favor tómense un momento para rellenar nuestra evaluación nuevamente si tienen alguna pregunta contáctenos en iHabTAC at jsi punto com gracias a todos y que tengan un fantástico día